Con unos jóvenes talentos técnicos de sonido de Infotep nos visitan hoy. Visitan la tele en realidad al estilo Iván Ruiz como la vida misma. Y en pantalla, seguros APS, tu seguro para todo. Martín Polanco, gran diseñador, Santo Domingo, Nueva York, Martín Polanco. Sardinas, Dimar, prueba y compara. Autogala te monta y te presta fácil, prolongación 27 de febrero, Santo Domingo, compra ahí tu vehículo. En Bayona está Bayona Comercial, Rogelio Rosel, Esquina Orlando Martínez. Ahí están castigando los precios altos. El ducto de tu acondicionador de aire en perfectas condiciones, gracias. Aducto limpio. Y estamos aquí, mientras Tere está aderezando el plato que prepara para nosotros. Usted defiende la tele en realidad. Iván Ruiz, la gente te quiere escuchar. Oh, Dios santo. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos? Roque, venimos ahora con eso. No, la invasión del 67. Venimos ahora. Adelante. Yo sé, usted no va a quedar dado. No, no, está bien. Si hay que quedarse dado, no quedamos. No, no, no. Hay que explicar la parte de Trump, porque solamente lo hemos visto desde la perspectiva. Sí. ¿No entiendes? Entonces, miren. Yo quiero que me ponga. Yo quiero ver si era quitándola, quitando un afiche o era colocándolo. Esto. Un afiche de Luis Abinadero. No tiene cara de que lo esté colocando, Iván Ruiz. No, no tiene cara de eso. No tiene cara de eso. Está colocado hace rato. ¿Qué buscaban? No sabemos, pero se dio un golpecito. Entonces, yo no sé. ¿Va colocándolo o quitándola? Si era quitándolo, ¿por qué la gente se pone en eso? Sea de quien sea. Quitar un afiche, o sea, y los líderes chéveres, ellos todos. Y ustedes matándose. No seas pendejos. Vamos a usar el razonamiento. Vamos a usar la mente, ¿no? Eso es lo que pasa cuando usted hace cosas con mala fe. Digo yo. Panatismo. Es lo que tiene que tener buena fe. La indignación de él, ¿tú sabes cuál es? Que tiene una fritura abajo y como le pusieron a la ficha arriba. El mundo piensa que lo está apoyando. Lo crean que estaba apoyando a Luis. Esa es la situación, no sabíamos. Seguro tiene mucho gobierno. No quería que se supiera. No quería que se quita de él. Y seguro tiene muchos empleados públicos que le compran. Y está preocupado porque le dais ver. Oye, los peledeístas no están yendo a comprar. Los peledeístas no están yendo a comprar. Se pasa lo de vos. Esa es una situación. Ah, esto es un análisis tuyo de aventura. Hay que entenderse por qué, señores. Cuando él está ocioso empieza a analizar. Hay que estar en la página de los otros porque, ajá, ese pobre hombre está vendiendo 50%. Yo quiero ponerle esta imagen para que ustedes vean que a veces los que llamamos animales, generalmente de cuatro patas, son más racionales y tienen más sensibilidad que nosotros mismos. Los que llaman humanos, esta raza de humanos, de verdad que, wow. Mira cómo va a venir. Qué feo han quedado la mayoría de los humanos, señores. Nos odiamos, nos peleamos, hacemos guerra, nos destruimos. No nos importa mandar misiles y que se fuña a todo el mundo. Bueno, a veces son necesarios, va. No entiendes, pero yo siento que si no nos enfrancamos en el amor, la humanidad no va bien, no va bien, no va bien. Entonces yo quiero ver esto, que son imágenes reales captadas en momentos precisos de animales incluso que no se pueden domesticar. Porque un perro quizás, para que ustedes vean que los animales no son ellos. Miren esto. Si un animal recoge la basura, por amor a Dios, como ellos lo están haciendo para ti ahora. Miren cómo sacan todos esos desperdicios de ahí. Ellos son los dueños del medio ambiente. Ellos son los dueños del medio ambiente, saben del medio ambiente. Miren, 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 qué increíble. Ponme a Roberto Carlos aquí, ponme esto. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Esto lo dejamos a todos, sobre todo que están en esta guerra electoral, política. Al final del día todos somos dominicanos y tenemos que luchar por una república dominicana mejor. Por un mundo mejor, por lo menos por nuestros hijos. Vámonos a deporte. Quiero ser civilizado como los animales.